Estaba pensando eso porque sí, sí tengo una historia ahí, tengo una historia ahí como muy fresca, como muy clara para hacer con una niña y quisiera hacer algo como irreverente. No sé, a mí me gustaría repetir la fórmula con Nati y si Karol G también, a mí me gusta Karol, me gusta Vicky, me gusta Nati, hasta la propia Cani García, me encanta cómo expresa sus canciones, sus letras. Bueno, yo pensaría que hay que esperar y cuando estemos como cerca de algo, mandárselas a ver si se podría seguir haciendo algo con una niña de esa hermosa. Gracias. 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 Gracias.